La NBA y Doska Sports les dan la bienvenida a esta tarde de baloncesto de miércoles. Aquí Sixto Miguel Serrano, acompañado de Jorge Quiroga y Anthony Daimiel. Gracias por estar con nosotros. Vamos a ver a los Knicks de New York y el Team USA. Tenemos una oportunidad de comprobar los quintetos iniciales. Los Knicks jugarán la primera posesión. Le llega el balón a Rose. Por fin es con la bola. Balón ha salido y el Team USA recuperará la posesión. Sorpresa, es un pase que llega a su destino 99 de cada 100 veces. Aquí está Butler. Tira desde casi 6 metros. El tiro entra. En la cara de un rival mucho más alto. Ha estado muy rápido con ese tiro. Cuando te mueves por el perímetro, la diferencia de altura no es tan importante. El balón ha salido. Los Knicks conservan la posesión. Defiende el Team USA. Robo de Kevin Durant. Y van a por todas. Jorda. ¡Culosal! ¡Madre mía! La última repetición ha sido por gentileza de Kia. Aquí tenemos a los Knicks. Cuatro puntos de diferencia. El balón le llega a Lee. Lee al interior. El tiro es bueno. La jugada fue de Noah. Estos pases adelantados permiten seguir avanzando al que recibe. Defienden los Knicks. Posición exterior para Jordan. Terrosan. Cubierto por Lee. Buena canasta de Terrosan. Es muy difícil de defender. Si le juegas de una forma, te responde con otra. El balón es para los Knicks. Anthony en el exterior. Bloqueo de Porzingis. Balón desplazado. Ya ha pasado un minuto y medio del primer cuarto. Machaca el aro Cousins. Rose con el balón. Corren al contraataque. Cousins. Y llega Cousins para machacar el aro. La defensa no supo frenar ese contraataque. Bueno, la pérdida le escogió por sorpresa. A la zona. Noah. Anota apoyándose en el tablero. El mérito de esa canasta es del autor de ese gran pase a la zona. Machaca el aro Cousins. De repente le sale todo un ataque. Los tiros entran y van cogiendo confianza. Todo se hace más fácil. Le toca defender al Tim USA. Van ganando por ocho. Le llega el balón a Rose. Butler en la banda. Vale la canasta y le hacen falta en el tiro. Dispondrá de un tiro libre. No es difícil ver por dónde se está produciendo la sangría. Están encajando muchos puntos cerca del aro. Cuando un equipo encaja rachas como esta, suele ser porque se permiten demasiados tiros interiores. Butler falla el tiro libre. Ahora juegan los Knicks. Van perdiendo por diez. Jennings. Cubierto por Butler. ¡No! El rebote es para el Tim USA. Una bandeja. ¡Wow! Gran ventaja en el primer cuarto. Veremos si consiguen mantenerla. Yo creo que sí lo lograrán. Han estado muy seguros en ataque y defensa. Jennings con el balón. Le roba la cartera a Durant. Desde más de seis metros. ¡Y el tiro entra! Problemas con los balones perdidos. Les falta concentración. Tú lo has dicho. A veces los equipos no tienen su día, pero lo de hoy está siendo excepcional. No es bueno el tiro de Anthony. Estuvo muy acertado defendiendo el tiro. Y luego fue directo a por el rebote. Otra vez Durant. Posición exterior para de Roussan. Carmelo Anthony les quita el balón. Tenemos nueve segundos de diferencia entre el cronómetro de posesión y el del partido. ¡Consigue la canasta! Y aquí está Butler. De Roussan en la banda. ¡Canasta! La asistencia ha sido de Butler. Hay que reconocer que han comenzado bien. Han encadenado varias canastas y ya cuentan con una buena ventaja. Anthony por la derecha. ¡Triple! Y la mete, pero no cuenta. Y el primer cuarto llega a su fin. El marcador refleja gran ventaja. El Timo Saba ganando. Ganan por 14. Y enseguida regresamos para narrar el segundo cuarto. Bueno, no está siendo un partido muy reñido. Pero estamos en el segundo cuarto y hay tiempo suficiente para la remontada. Y bien, colegas, ¿cómo estáis viendo al Timo Saba? A veces basta con no cometer errores. Cosa que han hecho en el primer cuarto. No solo se han contentado con eso, también han forzado pérdidas del rival. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! 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 Y el Team Usa mueve el balón. Han conseguido su mayor ventaja del partido. 14 puntos. Penetración de Irving. ¡Anota! Tiene el balón Jennings. Aún está buscando sus primeros puntos del partido. Balón robado por Irving. Y Green conviene piedad. La juega Jennings. En el exterior, Kuzminskas. Desde casi 6 metros. Falla el tiro. Es el turno del Team Usa. Irving. Otra más para el Team Usa. Mueven bien el balón. 8 de sus 10 últimos puntos han sido en canastas asistidas. A los entrenadores les encanta la generosidad y el trabajo en equipo. ¡Mate de Jordan! Hoy les salen pocas cosas. No están teniendo uno de sus mejores días. El balón le llega a Lee Kuzminskas. Dreymon Green recupera la posesión. ¡Uno para uno! Irving. Buena canasta. La asistencia fue de Thompson. Cada pase acaba en canasta. Magnífico movimiento de balón. Es que todos toman buenas decisiones. Buscan el mejor tiro y están recogiendo sus frutos en este parcial. Jennings con el balón. El balón sale de la pista, pero los Knicks conservan la posesión. 6 en el reloj de posesión. Entra Kuzminskas. Da en la parte frontal del aro y no entra. Otra vez Kyrie Irving. Llevan una racha impresionante gracias a su movimiento de balón. En los cinco últimos ataques han anotado después de un gran pase. Vaya manera de distribuir el balón. El balón le llega a Holiday. Toca el balón. Balón robado por Irving. Thompson se libra de la férrea defensa y anota la bandeja. Están consiguiendo penetrar en la defensa para anotar en la zona. Y por eso han encadenado esta racha. Si te acercas tanto al aro, anotar es mucho más fácil. Llega Irving con el mate. Siguen anotando y aumentando su ventaja. Están rindiendo bien en ataque y en defensa, Jorge. Están jugando un gran baloncesto. La zona. ¡Oh, Queen! Y anota la bandeja a Tablero. Estoy seguro de que firmarían más tiros como este. Irving. Green. Y clava la canasta. Vaya explosión en ataque. De repente les da todo. Está siendo una racha excelente para ellos. Vamos a ver cuánto aguantan así. Va a lanzar su primer tiro libre del partido. No anota Green. El balón le llega a Cousins. Otra vez Green. Segunda opción. Le han hecho falta durante el tiro. Oportunidad de jugada de tres puntos. Están anotando bien a estas alturas del partido. Abriendo un hueco frente a sus rivales. Poco a poco van sumando una ventaja. Muy bien en el aspecto ofensivo. Es su segundo intento desde la línea esta noche. Les ha costado mucho conservar el balón. Parece que la presión defensiva les tiene algo nerviosos. Y tienen que solucionarlo. Las pérdidas de balón te matan. De Roussan. Y llega De Roussan con el mate. Casi han pasado tres minutos y medio de juego del segundo cuarto. No lo controla nadie. ¡Madre mía, qué bárbaro! ¡Guau! ¡Sí! Aquí tenemos a Rous. Aún no ha anotado. El balón le llega a Holiday. Por Zingis. Cubierto por Green. ¡Holiday! Pandeja fácil después de salir del bloqueo. Anthony en la banda. Cubierto por Anthony. Aquí tenemos a Green. Parece que el Team USA conservará la posesión. Y el Team USA va a hacer una institución. ¡Vamos! ¡Vamos! Y aquí tenemos al Team USA. Con una defensa que solo ha permitido cuatro puntos en este cuarto. ¡Y entra el tiro! Están siendo mucho mejores en ataque, tomando las decisiones correctas y anotando los tiros. Sí, en general están jugando bastante bien. Son duros e inteligentes. Se acabó la primera mitad. No está siendo igualado. El Team USA va ganando. ¡Vamos! 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 Empezamos la segunda mitad La primera no ha estado muy disputada Así que en este tercer cuervo veremos si se produce una remontada o seguimos igual Demar de Roussan se está saliendo Aprovechado durante todo el partido de los despistes del rival, robando muchos balones Cuando está en la pista los rivales no pueden dudar ni un segundo En el momento en el que tienen problemas al atacar, termina robando el balón ¡Balón desplazado! Demar de Roussan recupera la posesión ¡Durán! Así deberían acabar todos los contraataques Sin duda Jorge, hay que hacer todo lo posible por acabar en canasta Le llega el balón a Rous ¡Noa con el balón! ¡Anthony! Cubierto por Cousins El balón está vivo ¡Otra vez Noa! ¡Intenta salvarlo! ¡Aquí está Jordan! ¡Ha salido fuera! ¡Le toca jugar a New York! ¡Posición exterior para Rous! Y hace la falta intencionada, pero no sé qué estaba pensando No me lo explico, vaya metedura de pata No sé por qué ha hecho eso, se le ha ido la cabeza Sí, quién sabe, quizás quería un momento de descanso Aquí tenemos a Lee ¡Noa! Pase oportuno y anota la bandeja después de entrar a canasta El entrenador ha propuesto una buena jugada de saque La asistencia vale la mitad de esa canasta Segunda parte de este partido de baloncesto, apenas un minuto de juego Aquí está Lee Cubierto por De Rousan ¡Se eleva! ¡Y la revienta De Rousan! Pase excelente y su compañero finaliza el contraataque con una canasta fácil Aquí tenemos a los Knicks ¡Comete falta intencionada! ¡Ambos equipos harán cambios! Ya ha pasado minuto y medio de juego del tercer cuarto Balón robado por George Durant desde la línea de tres puntos Sí, todo el crédito para la jugada de Irving En ataque han sacado mucho partido a las pérdidas de balón del rival Si te fijas en los puntos anotados gracias a las pérdidas ajenas Sacan mucha ventaja ¡Por Zingis! Para detener la racha Y anota la bandeja Esa asistencia vale dinero ¡Jordan! ¡Bate de Jordan! Está siendo fundamental para ellos ¡Qué forma de repartir juego! Sin duda, Jorge Está canalizando los ataques de su equipo Rousa entra a canasta ¡No lo cubre nadie! El tiro de Lee no es bueno No había nadie cerca No me creo que lo haya fallado La falta es de Lance a Thomas ¡Es su primera falta del partido! Llegó un poco tarde En este deporte las fracciones de segundos son muy importantes Y aquí tenemos al Team USA ¡Buen tiro de Irving! Cuatro de sus últimas cinco canastas han llegado desde la pintura Están desatados Se lanzan hacia el aro con muy malas intenciones El balón ha salido Los Knicks conservan la posesión Y New York tiene la posesión Rousa Y convierte la bandeja a tablero Ha visto algo de luz y se ha lanzado de cabeza Al final, canasta fácil ¡Buen tiro de Irving! Sus tres últimas canastas han llegado gracias a asistencias Cuando se mueve así el balón La defensa se desgasta al intentar mantener las rotaciones ¡Por Zingis! El tiro es bueno, pero la asistencia de Rousa fue mejor ¡Uf! ¡Una defensa horrible! Anota el tiro Así se hace ¡Gran movimiento de balón! Y aquí está Lee ¡Balón desplazado! Desde cinco metros La canasta es del aro El equipo necesita que aporte más Ha dejado pasar más tiros de lo habitual Pero está anotando los que tira Y New York tiene la posesión Hacia la banda izquierda Rous Cubierto por Lauri Balón robado por Lauri ¡Salta! Gring Se cae el aro ¡Buen juego colectivo en ese contraataque! Rous con el balón Cubierto por Lauri Posición exterior para Rous ¡Por Zingis! Y entra sobre la bocina Siempre es positivo terminar con una buena... Te permite afrontar el periodo de descanso con buenas sensaciones Hola otra vez Está a punto de comenzar la acción en el último cuarto de un partido con un dominador claro Y le toca jugar al Team USA Anthony en el exterior El balón le llega a Lowry Otra vez Anthony Burns Cousins con la bola Le toca defender a Thomas Y consigue encestar Han anotado 10 de sus últimos 12 puntos en la zona Jorge Está claro que están siendo agresivos Anthony Pero la defensa ha desaparecido Hay que ofrecer más resistencia Van a hacer un cambio los Knicks Tiene el balón Jennings Lo atrapa Burns Me gusta la defensa No le dejaron llegar hasta el aro con esa bandeja Aún de para abajo Carmelo Anthony Otra canasta al contraataque Han apostado por este estilo Salen corriendo siempre que pueden La defensa pierde solidez y está descubriendo que la velocidad mata Holiday Mal lanzamiento Es el turno del Team USA Han pasado 60 segundos del último cuarto Y llega Cousins para machacar el aro Están anotando con más precisión que su rival Desde el descanso están bastante más acertados que ellos Toca el balón El balón ha salido y los Knicks recuperarán la posesión Ahora juegan los Knicks El balón le llega a Holiday Otra vez Jennings La ha juegado Quinn Anota apoyándose en el tablero De esos no se fallan muchos Primer minuto y medio de baloncesto del último cuarto Los árbitros pitan campo atrás No ha tenido cuidado Tiene el balón Jennings Lowry defendiendo Otra vez Jennings Al centro ¡Oh, Quinn! Segunda opción en este ataque Y se lleva el gato al agua Jennings Luchar por los rebotes en ataque a veces compensa Está siendo un partido muy desigual Hay que felicitarles por la ventaja que han conseguido desde luego Posición exterior para Jordan Lowry penetra Se eleva y la deja en el aro Esa potencia se ha convertido en una característica marca de la casa Jugada de New York El balón le llega a Thomas Colocan un bloqueo El balón queda suelto A la zona Holiday Y entra Donde vio el hueco puso el balón Anthony Es de tres Es canasta Y la asistencia ha sido de Lowry Y aquí está Thomas Holiday Cubierto por Thompson Entra Donde vio el hueco puso el balón Aquí tenemos a Lowry El balón le llega a Jordan Vale Irá Línea de personal para sumar tres puntos A sacar provecho de su altura cerca del aro Va a costar mucho defenderle en esa posición Ya se han jugado más de dos minutos y medio del último cuarto En el exterior Kuzminskas Jennings Con un paso atrás No le dio suficiente fuerza Se están repartiendo el trabajo en ataque Sí Todos botan el balón Y circula de maravilla Y por eso es más difícil defenderlo Nadie se mueve tan deprisa como el balón La última repetición ha sido por gentileza de Kia La ha rozado Penetra ¡Oh! ¡Guau! Otra puñalada Y creo que esta ya es fatal Eso es Han cerrado el partido de forma convincente Esto ya está acabado En ataque los Knicks A la zona Han pitado interferencia Vale el tiro Le ha faltado un pelo para que el tapón fuera legal No se tocará el balón cuando está bajando Los dos equipos van a introducir cambios Tiro desde la parte alta de la zona Consigue la canasta La juega Rose El balón le llega a Thomas Aquí tenemos a Holiday Le defiende Burns Aquí tenemos a Rose La juega O'Queen Balón repelido Balón repelido Posición exterior para Durant Kirin opera por la izquierda Canasta Y la asistencia ha sido de Durant No ha fallado mucho Lleva todo el partido buscando buenas situaciones para lanzar Aquí tenemos a Holiday Al final Al final victoria fácil Para el Team USA Puede que el partido no haya destacado por su emoción Pero hay que saber apreciar su rendimiento metódico Sé que a la afición le ha gustado Ha sido impresionante Y fueron superiores en todos los aspectos Y eso ha sido todo por hoy En nombre de Jorge Quiroga Anthony Daimiel Y el resto del equipo de 2K Sports Yo, Sixto Miguel Serrano Me despido y les doy las gracias por ver el partido Ahora les dejamos con el jugador Jordan El plan del encuentro ¡Suscríbete al canal!